¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy vamos a tener gente que hace arte con la leche en el café ¡Aaah! ¡Qué locura! ¡No te vas a hacer arte con la leche! ¡Por favor! ¡Déjate el joder! ¡¿Cómo vas a hacer arte con la leche?! ¡No grite! ¡No me gusta que grite! Pero usted dice... ¡Una cosa y otra cosa! ¡Claro! Bueno, pero no podemos encontrar también con una criatura con una voz angelical tierna similar a la de Whitney Houston ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La de Whitney! ¡Angelical! ¡La de Whitney! ¡Claro! ¡Angelical! ¡No! ¡Amigos! ¡Así comenzamos entonces! ¡Lo mejor de la mejor! ¡Ibar! ¡Lo mejor de la mejor! Puesto número 5 ¡Patinetas acuáticas! Bueno, vayamos buco a disfrutar de una tarde de sol en Hawái ¡Claro! ¡Te acompaño! ¿Qué haces con la patineta de la pileta, pelotito? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se vete con la patineta! ¡Se recul! ¡Vive lo que hacen! ¡Ja! ¡Estos son amigos de Bruno! ¡Claro que es muy amigos de Bruno! ¡Ah! ¡Es recul tirarse con la patineta! Esta es la gente que el papi le da la mansión, no tiene nada que hacer y te dicen ¡Hagamos algo súper atrevido! ¡Vamos con la patineta de la pileta! ¡Fue lo que va a ser la p*** que te ponió! ¡Ah buco! El tema, ¿sabe qué? Me parece que yo estuve hablando con estos pelotitos y creo que ellos pensaron que tenían la patineta de volver al futuro ¡Puesto número 4! ¡Arte para liberarte! ¿Estamos preparando un rico café a la italiana? ¿Ah? ¿Con un poquito de leche? ¡Ja, ja, ja! Y un poquito de... de leche, ¡Ja, ja! ¿Qué, qué, qué viene hacerle la voz a usted? ¡Ah! Yo, porque yo era metre ¿Eh? Nito metre Yo tengo un poquito de totona para ayudar, si quiere ¿De qué? ¿De totonita le puedo dar a este pedazo de hijo de mi p***? ¿Por qué no hacer otra cosa con la leche? ¿Lo vas a tener esto? ¿Por qué pone la leche? ¡Sí, pone la normal! ¡Bujito, buquito! ¡Bujito! Le va a ser mal, le va a ser mal, por favor Por favor, le pido, por favor, le pido Eh, mi pregunta es la siguiente ¿Eh? Le voy a hacer una pregunta que ya se la hice ¿Eh? ¿Cómo nació el pochoclo? ¿Y cómo este hij*** hace un cisne en una taza de café? ¿Me entiendes? Bueno, el pochoclo se lo debo Lo del cisne de este es porque es un hijo de p*** básicamente ¿Por qué otra explicación no tiene? Puesto número 3 Animales más inteligentes que sus dueños A ver qué c***o haces ¿Sí? ¿Qué? Y este es mi perrito que hace cosita Me la c***a mía Ah, qué bien, qué bien, Norma Muy bien, muy bien Oh, vamos a ganar, vamos a... Pobre perrito, eh Pará, pará Siempre me hace 60 p***es Y ahora no voy a hacer, pero después me vale que me entregue la c***a, eh Me corro a la cola 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 Ah, camina de espalda, mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ah ¿Te me fuiste? Oh, my God ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo No te veo No te veo Ah, ah, ah Mira qué lindo Y la gente aplaude Por... ¿Eh? Culpa a tierra Culpa a tierra Salta violeta Ah, aplaudo la gente, ¿sí? Salta violeta Ah, muy bien Esta le doy por todos lados Yo también, eh Mire este, mire este Hace el walk boom, mire El walk boom Ah, como me da el hack song Gretz Va, marcha, tráete ¿A dónde estás? Te perdí otra vez Te perdí, te perdí Desde que te perdí Ahora le tiene loco el plato El perro, ¿cuánto tiempo Entrena para esto? Muy bien Oh, oh, oh Sí, qué lindo perrita Qué lindo perrito Todos le quieren dar Al perro, aparentemente Realmente impresionante Sí Ha sido una monstruosidad ¿Pero usted cuánto tiempo Le dedica esto para el perro? 44 minutos, hijo El perro tiene la lengua afuera Quiere ya una chupada Algo, eh Parece el de King ¿Veo la lengua que tiene el perrito? Ah, claro Se lo lleva Un palito en el perrito Sí, chao Puesto número 2 It's a kind of magic Mataste a un negro Mataste a un negro No importa No mataste Mataste a un negro Mataste a un hijo de puta Bueno, pero si tenía que elegir Entre el bloque de negro Está bien lo que hizo Sí, está bien, es verdad Porque a veces no se ¿Qué pasa? ¿Está vivo o negro? No, que está vivo Si es un negro ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Ah, mire, lo da vuelta Lo está mareando Para hacerle la... El gordo me da un poco de miedo El gordo de atrás Me da un poco... ¿Qué pasó? 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 ¿Pero qué pasó? Espere Mire lo que hace el negro este ¿Qué pasó? ¿Dónde el ch*** la tiene las piernas, buco? Los negros no eran para encastrar la bicicleta ¿Qué hace este? Me parece que sí ¿Qué pasó? Es pa... Oh, mire cómo le entro a la enfermera Pero sin asco Al y nadie lo llame Porque no atendemos hoy, eh Ey, Babywatch Andá a salvar al negro ¿Pero qué pasó? Ya no entiendo nada Me estoy muy un poquito nervioso, eh ¿Qué pasó? Oh, me estoy muy nervioso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espere, 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 que ahora viene el milagro El milagro de Dios, amigos Ahí está el negro, está vivo Era toda una joda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres tonto, p*****! Lo mejor de lo mejor Viene el puesto número uno Niños con voces angelicales ¡Ay, bueno, buco! Pero qué lindo un pebete que me estoy comiendo ¡Está rico el pebete! Nos pidió la producción que bajemos los decibeles Bueno, tenemos como un Justin Bieber blanco sería ese Eh, este es solo que entra a la escuela y hace tucu, tucu, tucu Lo que hay un compañerito después ¿Saben que usted nutra siempre? ¿Ustedes me arpeñan que nutra? No ¡Ajá! A ver, escuchemos A ver A ver A ver A ver A ver ¿Saben cómo es, brindas, chumpe? ¿Me gustó este también? Sí ¡Sí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, se me acampó! Parece el de la historia sin fin ¿Yo? ¡No! ¡El pibito pese de la historia sin fin ¡A ver, Atreyu! ¡Ay, qué lindo, tío! ¡Atreyu! ¡Qué lindo, mire! ¡Bien, guachín! ¡Bien, guachín! Si, mi casa, si te haría pasar un fin de semana conmigo y mi tío ¡Qué lindo lo quisiste! ¿Por qué parte lo voy a comer este? ¡Y claro que sí! Hay que aprovechar estos purretitos ¡Mirá! ¡Ay, la p*** después de la producción de los p***es perros ¡Y esto lo da! ¡You are incredible! ¡Realmente! ¡Estás increíblemente hermoso! ¡Me gustaste desde que te vi! ¡Se río la gente! ¡Ahí está la mierda! ¡Bien, la verdad! ¡Que el de al lado tiene un p***e así de grande! ¡Puede darme bola! ¡Te quiero! ¡P***! ¡Yo no soy ningún p***o parezco, sí! ¡Pero no lo soy, eh! ¡Me voy a ir a lo de mi tío! ¡Mi tío me encapucha! ¡Es normal! ¡Mi de al! ¡Lo de al!